No puedo creerlo, mamá. ¿En verdad crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo? Yo me preocupo por ti. Me preocupo por mi familia. ¿Qué va a pasar el día que me muera? Por Dios, mamá. Sigues intentando manipularme. Pero ya no voy a caer más en tu juego. Tú eres la única persona en la que puedo confiarle a la empresa. Tu papá quiere liquidar Vitalia. Dice que no genera los ingresos proyectados. Para eso está mi tía, ¿no? Ella puede. Por favor. Jimena no tiene cabeza para esto. Además, ella no es la dueña. No le voy a regalar la empresa a cualquiera. Vitalia es mi vida. Entonces que lo siga haciendo, mamá. Yo no puedo asumir esto. Si puedes. Es demasiado. Vas a poder. Yo no tengo la experiencia. ¿Tienes qué, Fiorella? Por Dios, mamá. No entiendes. No puedo. ¿Qué tienes? Tengo cáncer. ¿Qué? ¿Es cierto? ¿O me estás diciendo para que me quede? Me diagnosticaron hace un año. ¿Y qué es lo que tienes? Lo tengo en mi sistema linfático. Los doctores dicen que está avanzado. Pero en Miami hay expertos. Y ellos ya se están haciendo cargo. Yo voy a estar bien. ¿Y papá lo sabe? Nadie sabe. Solo tú. Y nadie más puede saberlo, Fiorella. Si no, aprovecharían para destruir Vitalia completamente. ¿Entiendes ahora por qué necesito que estés conmigo? Dos mil seiscientas familias se quedarán sin trabajo si nos hundimos. Químicos, creativos, comerciantes, distribuidores, vendedores. ¿Qué sé yo? Un montón de gente más. Tienes que ser fuerte y asumir el reto. De lo contrario, liquidaremos Vitalia. Yo tengo que ver por mi salud. No puedo encargarme de la empresa. Pero... Por culpa de Jimena, perdimos un contrato millonario. El futuro de Vitalia está en riesgo por una tontería. Mamá... Yo solo puedo confiar en ti, hija. ¿Estás conmigo en esto? ¿Puedo confiar en ti, Fiorella? Claro que sí, mamá. Ya, mi amor. Nada de lágrimas, ¿sí? ¿Sí? No hay que ponerse mal. La vida es así. Mamá. Yo voy a estar bien. Me voy a reponer. A ver, tú vas a secarte esas lágrimas y vas a salir. Y las dos vamos a salir de esto, ¿sí? Ven. Te espero. No, 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 no.